Despacito Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy No juegues con mis emociones Por mí lo que es que me duele Porque eres peligroso para mis sentimientos Porque es lo que yo siento por ti, amor Porque sé que tú quieres lo mismo que yo No seré el amor, perderle el control Quedar sin aliento y que nos lleve el viento Guardo las ganas de tomarte Pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre pareces en mi camino Hablamos esto por realidad Confieso que me gustas Y de pronto no estás ya Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Súbeme la radio, esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Caima el alto Y quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Caima el alto Y quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Que nadie se meta, ni amigos, ni familia Lo nuestro es por siempre, como dice la Biblia Mi alma que me lave Media naranja en mi corazón Tú eres la que manda Los mejores besos El sexo es distinto Si mañana te pierdo Puedo irte coquito Dame la mano Que estás más segura Que nació para mí Mejoré y me perjura Voy a cuidarte, seducirte Toda la vida pa' que no te arrepientas Voy a cuidarte, seducirte Hacerte mía pa' que tú a mí me sientas Lo que yo tengo es amor Solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá, ven pa' acá Lo que yo tengo es amor Ven pa' aquí, ven, ven Es una cosa Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero solita pa' mí Pa' mí, pa' mí Te quiero solita Pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita Pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita Pa' mí, pa' mí, pa' mí Nike, Morato Quisiera, quisiera Te doy otra noche bella Otra noche bella, bella Quisiera, le compro Otra botella, otra botella, bella Vivirá, lo tujo con mi mantera Tu como ella quiera, bella Siempre, le doy todo lo que quiera Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte no pares Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder El miedo Piensas en mí Como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Despacito, apacito Dame suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y igual Despacito No